La semana de los anticuchos, platillo emblemático, jugoso, delicioso de la gastronomía peruana. Así que en los siguientes minutos les vamos a mostrar un recorrido anticuchero que está de re chupete. Y en nuestro recorrido para encontrar los mejores anticuchos, hemos llegado a La Molina. Cuadra 1 de Huaca del Sol, estamos aquí con el chef Manuel Rodríguez. Mucho gusto, Paola, tenerte acá en casa. Bienvenido a nuestro restaurante Costumbres Limeñas, donde podrás encontrar unos muy buenos anticuchos. Sí, me han dicho, me han comentado. ¿Qué le parece si vamos a la cocina? Claro que sí, vamos. Vamos a la cocina. Manuel Rodríguez nos hace entrar rápidamente en confianza y podemos ver de cerca su habilidad para las parrillas. Por supuesto tiene que ir acompañado con papitas. De todas maneras, su papita, su choteo y su rocoto anticuchero. Muéstrame ese corte, por favor, Manuel. Este es un corte, este es un corazón importado. A ver, vamos a verlo, qué bonito. Su aderezo es natural, hecho 100% por él y el condimento principal nos dice es el amor. Echamos pimienta. Pimienta, buena cantidad. Comino. Comino. Ahí está. ¿Qué más? Sal. Sal. Orégano. Ah, oreganito también. Claro, le echamos orégano. No, el secreto es chicha de jora. Ah, ya. Como buen norteño. Como buen norteño, claro, sí. Su aceite de achote. Ah. Y un poquito de sillao. Qué bien. Tres horas de maceración son suficientes para tener el corazón a punto, listo para el fuego. En costumbres ni meñas, vas a encontrar lo que es el rachi. Uy, el rachicito. Choncholí. Ah, el choncholí. Pancita. Pancita. Y mollejitas. Mollejita, qué rico. Yo soy fan de la mollejita. Ahí nomás lo dejamos quietito. Así. Esperamos tres o cuatro minutos por lado y volteamos. El corazón se debería de comer tres cuartos. Tres cuartos. O sea, un poco jugosito. Jugosito. La gente dice que lo que sale es sangre, pero no es sangre. No. Unas agüitas que bota el mismo corazón. Seis minutos después, estamos frente a una mesa que emana deliciosos aromas. Tentamos de no condimentarlo tanto. Eso, el sabor es muy equilibrado y se nota. Saliendo, nos vamos por el anticucho.